Se nos empezó a marcar el piso primero y después empezó por las paredes y ayer fuimos a ver para sacar las cosas que podíamos recuperar y ya se nos está cayendo la casa. ¿Dónde está situada la casa? En Monseñor Dobler y los constituyentes. Luego de esta situación que atravesaron, ¿cómo continúa? Y prácticamente estamos en la calle, estamos acá porque nos dieron este lugar, estamos agradecidos por el lugar, pero desde que nos trajeron acá es como que se olvidaron de nosotros, no nos han venido a decir qué respuesta nos van a dar o qué es lo que nos van a dar, porque estamos en la calle. ¿A partir de qué momento ustedes están aquí albergando este espacio, el SIC? Desde el miércoles a la noche, así que estamos acá. Hoy fueran a ver nuevamente el domicilio, ¿con qué se encontraron? Con la casa destruida prácticamente, está destruida, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Esto por la ubicación, para contextualizarnos, ¿dónde está situada la casa? Está cerca de la barranca, o sea cerca del arroyo. ¿Y cuántos son ustedes? En mi familia somos tres mayores y mis dos hijos, más chiquitos, y en la otra familia son los dos mayores y las tres criaturas que tienen. O sea, dos familias concretamente se vieron afectadas. Sí, hay una señora más que es de Capivá, pero la verdad no sé nada de ella. ¿Y cómo son los días aquí? Y los días aquí son... como que no se terminan nunca, porque al día no sabemos qué hacer, y la noche los chicos no se pueden dormir, nada. No tenemos cocina, no tenemos nada. ¿Y cómo hacen para llevar adelante los días? Una vianda, y hay cosas que a veces no les gustan a los chicos, ¿y qué les damos? Porque perdimos todo, perdimos todo. Mi marido también estaba trabajando y no puede trabajar ahora. Estábamos mal, o sea, estábamos mal económicamente, o sea, por eso estábamos ahí viviendo, porque no teníamos otro lugar donde decidir para comprar una casa. Ahora más que nada está todo caro. Y no teníamos, no tenemos los recursos suficientes como para decir, bueno, nos compramos otra casa y nos vamos, ¿no? Era ese nuestro hogar y se nos terminó derrumbando todo.